En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 3 de abril. El Evangelio de este día es tomado de San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Por su parte, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos encontramos aquí a estos fariseos felices de haber sorprendido a una mujer en pecado. Lo único que ven en esa mujer, pues es su falta. Una mujer sorprendida en una situación de pecado. Y esa gente se crece humillando a la mujer. Se gozan recogiendo entre sus manos la basura para echársela en la cara. ¡Qué hipocresía! Porque si la han sorprendido en flagrante adulterio, ahí tenía que haber un hombre. El adulterio no lo cometió ella sola. ¿O es que las leyes están hechas solo para que las cumplan las mujeres? Y ahí está la mujer, en medio, humillada, esperando la muerte. Esperando lo peor que pueda suceder. Sin levantar la cabeza, sin poder hablar. Al menos para poder decir que el cómplice adultero está ahí en el corro entre quienes la acusan. Y esa mirada de Jesús a la mujer. Con sus pecados, pero también con sus virtudes. Con su miseria y también con su grandeza. Con todo lo malo y también con todo lo bueno que ha hecho en la vida. Y sobre todo, la está viendo con sus grandes posibilidades de cara al futuro. A Jesús no le interesa el pasado de esta mujer. A Jesús le interesa su futuro, que es la felicidad. No lo que ha sido, sino lo que aún puede llegar a ser. Y esta presencia de estos hombres religiosos la hunden. Pero la presencia de Jesús la anima. Le hace levantar la cabeza. Le hace recobrar nuevamente su dignidad. Y es con la ley en la mano como quieren apedrear a esta mujer. Y ese signo, ese gesto, esa imagen que Jesús hace de inclinarse y escribir algo. Es para que esas palabras se las lleve el viento. Y qué importante para cada uno de nosotros. Porque con la ley en la mano se pueden cometer muchos atropellos. Tengamos cuidado de no arrancar una planta en el campo. De no matar el lobo que se ha comido tus ovejas. Porque podemos ir a la cárcel. Por lo demás, tirando piedras no se soluciona nada. Jesús cambia las piedras por amor. Por comprensión, por diálogo, por perdón. Que este domingo, que esta semana que empezamos como ya preparación a nuestra Pascua, a la Semana Mayor, a la Semana Santa, sea la posibilidad de acercarnos a Jesús. Porque es el momento feliz del encuentro de esta mujer con el Señor. De este hombre, de este joven, de esta familia, de este sacerdote con el Señor. Los dos juntos, los dos solos. Es el momento en el cual podemos vivir y celebrar un acontecimiento especial de amor. Y es donde Jesús nos pregunta, oh, ahora, ¿dónde están los que te acusan? Y no había nadie. Pues yo tampoco te acuso. Porque el oficio de Jesús no es juzgar, ni condenar, ni salvar. Así que hoy empecemos con esa seguridad, ese perdón que nos da el Señor. No peques más. El pecado nos pone al borde del fracaso total. Quizás hemos llegado en situaciones peores. No peques más. Porque por ese camino de pecado no puedes ser feliz. Y Jesús hoy nos está diciendo, yo quiero que tú seas feliz. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. UCO El pecado ring Gracias por ver el video.